Se está preparando un funcionario del ejército con acné, con cuérdase para poder ingresar al agua y poder liberar a esta persona de sexo masculino en situación de calle que no está acá en este lugar. Una situación bastante compleja la que se vive en este minuto. Precisamente una burbuja de aire que se produce entre estos pilares y unos tubos como mencionaban. Y ya vemos que el personal del ejército está a punto de ingresar al agua para poder liberar a esta persona. Esperemos de que no hayan resultados complicados y que pueda salir prácticamente de los dos con vidas. Tanto el funcionario del ejército como el sujeto en este caso que se encuentra ahí atrapado. Ahí ustedes pueden ver, vamos a hacer un zoom con las imágenes, imágenes exclusivas. Único medio de comunicación que tiene acceso a esta información. Ahí ya ingresó. El personal del ejército tiene que asegurar a esta persona para poder sacarlo al mismo tiempo. Vimos que se asomó el brazo del funcionario del ejército. Lo digo porque se le veía aparte también de la polera verde, cierta característica de personal del ejército. Imágenes en vivo, de verdad, son, aparte de todo lo caótico que hemos tenido en la región del Maule, son imágenes de película. Ahí vienen, ahí vienen, lo sacó. Muy bien, vienen saliendo los dos con vida. De verdad, no me canso de decirlo. El trabajo maravilloso que realizaron las unidades de emergencia a cargo del comandante del ejército, infantería número 16, el mayor de carabineros de la tercera comisaría y el comandante del cuerpo bombero de Talca, que en conjunto rescataron a esta persona acá en este lugar. Son las imágenes exclusivas y en vivo. Único medio, reiteramos, acá en la ribera poniente del río Claro para FM+. Buenas tardes, Manu.